Te pido que te quedes cerca Sheila, quédate cerca por allí, porque viene La Eliminación, que llega gracias a... La Eliminación llega gracias a... Universidad César Vallejo Quiero agradecer a Cristian del Mar, Ivania Carbone, que hacen ahí a la izquierda. No entiendo esta segunda pizarra. Por favor, no me la pongas. Aquí, es que no entiendo nada lo que ponen, entonces, por favor, acá, muchachos. Aquí, 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 aquí. Cristian del Mar, Ivania Carbone, a la izquierda, Antonio Pavón y Anilu Calderón. Me acompañan. Si ustedes supieran lo que es hacer este programa en vivo, hay una persona que tiene tres pizarras en ese momento. La segunda no la entendí, pero nada, se me explica, después la paso. Y quiero agradecer a notaria Ana María Vidal, quien viene con los resultados, porque... Esa es La Eliminación. Uno se retira de esta competencia. Solo uno quedará. Gracias, Cristian. Gracias, Antonio. Uno quiere retirarse, pero... El público dice Antonio y Cristian. La web y su votación le han otorgado dos puntos más. Le dice adiós a la competencia. Y solo llegó a la tercera semana. Antonio Pavón. Se queda Cristian del Mar. Cristian del Mar continúa en esta competencia. Sheila está muy triste. Antonio se retira. Antonio se retira. Se seguiré viendo. Bueno, ha sido para mí un placer y un orgullo estar aquí en el gran show. El público te apoyó mucho, ¿eh? Sí. El público te apoyó, pero aún así no se alcanzó al puntaje. No, yo lo... La verdad que ha sido un orgullo y un placer estar aquí en esta pista de baile. Lo he hecho con todo el esfuerzo y el amor del mundo. Sé que no soy un buen bailarín, pero no tenéis ni idea de quién soy yo. ¡Ah! ¡Se va! ¡Cómo ve! ¡Con la actitud en alto! Gracias, Antonio Pavón. Su amor Sheila se lo lleva. Hasta pronto, Antonio Pavón. Gracias. Antonio Pavón se va de esta competencia, señores. Pero viene Gisela en el próximo bloque. Gracias. ¿Dónde está? Quiero verla. Está en el backstage. Está lista. Puedo verla en la próxima secuencia.